Bienvenidos, bienvenidas. Yo voy a empezar a compartir pantalla. Empezamos con esta materia que se titula Uso y análisis del lenguaje jurídico. En esta primera pantalla tienen todos los colegas que participan concretamente de la cursada en diferentes comisiones. Ustedes saben que son 11 comisiones en la actualidad. Nosotros tenemos a cargo dos comisiones, la 1 y la 8, con Clarisa. Y me parece que todas las cosas que nosotros vamos a plantear en esta materia son producto de los debates y de las discusiones que tuvimos con todos estos colegas. La primera clase se titula La intención. Bueno, siempre recomiendo alumnos y alumnas el cuadernito a mano. No se tienen que matar tomando notas. Apenas termina la clase, el PowerPoint queda subido en PDF, disponible en la plataforma. Es decir, no hace falta que reproduzcan literalmente cuestiones del PowerPoint. Va a estar disponible. Pero sí quizás cuestiones que surgen de la clase en sí. Bueno, la primera clase se titula La intención. Y a mí me gusta pensar que esta intención tiene que ser intensa. No sé si saben que la palabra intención puede escribirse con C, en cuyo caso significa voluntad, el propósito, la intención que tenemos en este caso al escribir un texto. Y la intención con S es la intensidad, la fuerza que ponemos en este caso al escribir. ¿Y por qué la intención intensa? Porque van a ver que a lo largo de esta clase vamos a hacer una exploración por todas esas cuestiones que están en lo que nosotros denominamos ámbito de pre-redacción. ¿Qué significa esto? Ciertos fenómenos que estudia la lingüística, que estudia la semántica, la disciplina de la comunicación, la pragmática, que abarcan elementos que intervienen antes de escribir un texto. Por supuesto también intervienen cuando leemos un texto y cuando queremos corregir un texto, pero muchas veces estas preguntas en torno a la intención no las formulamos, o son confusas, o no las ordenamos, y eso termina resultando problemático para nuestras escrituras. Y la clase tiene un subtítulo, decir, querer decir, y decir sin querer, porque muchas veces lo que observamos en el lenguaje, no solo en el lenguaje jurídico, es que estamos diciendo algo, en este caso preciso sería estamos escribiendo algo, tenemos una voluntad de transmitir determinado mensaje mediante esa palabra que escribimos, y sin embargo, en muchas ocasiones, terminamos diciendo algo sin querer, algo que no estaba dentro de nuestra voluntad. No sé si les ha ocurrido, o les ocurre, en su labor profesional, esto de alguien lee un texto que hicimos nosotros, o en equipo, o lo que fuera, y entiende cualquier otra cosa, o pasa al revés, ¿no? Leemos textos que querían decir algo, y sin embargo, entendemos algo muy alejado a esa intención. Para que esto no quede tan en el aire y no esté tan abstracto, voy a poner un ejemplo de algo que nos ocurrió en una clase, de una alumna que era perito, es perita psicológica, y el caso era bastante sencillo. Una mujer demandaba al Estado porque se había caído en una vereda rota. Y entonces, cuando le tocó hacer este peritaje a nuestra alumna, escribió que esa mujer vestía acorde a su edad. En el juicio, el abogado de esa mujer, que tenía 60 años, le preguntó a la perita por qué había puesto la palabra acorde. Sentía que la palabra acorde de alguna manera prejuzgaba, discriminaba, o impartía determinada visión subjetiva sobre esa persona que no estaba del todo clara, que era al menos ambigua, discutible. No creo que se haya perdido el juicio por eso, ni nuestra alumna haya tenido mayores inconvenientes, pero sí pasó un mal momento. Y lo que ocurre aquí es que la palabra acorde en sí no es una palabra ofensiva, no es una palabra que está fuera de registro, pero sí es una palabra con una fuerte carga subjetiva. Vamos a ver a lo largo de la materia, qué tendría que haber escrito la perita para que no se leyera en ese texto lo que ella no había querido decir. Muy bien, entonces damos comienzo a nuestra clase. Clarisa va a explicar un poco metodología, enfoque y metodología. Bien, en la clase planteamos entonces, en principio, un enfoque reflexivo y paradojal. Qué reflexivo, porque vamos a partir desde cuestiones micropuntuales en los textos, errores concisos, muy determinados y acotados, pero desde allí vamos a partir, en verdad, para hacernos la pregunta por la palabra, ¿sí? ¿Por qué implicancias tiene en nuestra práctica cotidiana el uso de la palabra? ¿Cómo es que la usamos a la hora de escribir? ¿Qué conciencia tenemos de lo que queremos decir? ¿Qué conciencia tenemos del receptor? ¿Cuál es nuestro propósito de comunicación? ¿Qué consecuencias tiene como especialistas en Derecho? Que con aquello que escribimos prescribimos comportamientos, creamos leyes, dictámenes. Somos profesionales también de la palabra y la palabra en el Derecho es una herramienta esencial y desde ese lugar es que pensamos los ejercicios, los ejemplos y la bibliografía de la materia, ¿sí? Para repreguntarnos, para cuestionarnos y cuestionar nuestra práctica y ponerla en situación, ¿sí? Ponerlo, entender también la práctica del Derecho como una práctica comunicativa. Y desde ese lugar, cuestionarnos y ver de qué manera podemos dominar esa palabra para crear textos lo más eficaces posibles, ¿sí? Que sean comprensibles, que lleguen a la mayoría de la sociedad, que quien tiene que leer una ley me entienda, ¿sí? Que quede claro aquello que yo quiero comunicar. Desde ese lugar vamos a defender la perspectiva del lenguaje claro. Lenguaje claro como este movimiento que surge en los años 70 en países anglosajones. En principio trabaja sobre documentos administrativos, luego jurídicos, con la idea de esto de que el lenguaje de este tipo de documentos al que accede la ciudadanía sea un lenguaje que se comprenda. Dice el movimiento, que el público pueda encontrar lo que necesita, que pueda usar esa información y que la pueda comprender, ¿sí? Si estoy leyendo una ley y no entiendo qué dice, no puedo cumplirla. Si estoy con un manual de instrucciones que no es claro en sus pasos, no sé cómo usar eso que tengo que usar. Entonces van a dar una serie de consejos puntuales que vamos a ir viendo a lo largo de la materia, que tienen que ver con la extensión de los párrafos, de las oraciones, de qué elementos conviene unir, de cuestiones ortotipográficas, de cuestiones de orden del discurso, que apuntan a una claridad, ¿sí? Entonces, bueno, esa perspectiva es la que vamos a trabajar en la materia. Vamos a tener cinco encuentros como estos, ¿sí? Sincrónicos, martes y jueves de esta semana, de la que viene, y el martes de la tercera semana. La idea es, como decía Pablo hace un rato, ¿sí? Que esto sea lo más dialogado posible, lo más participativo. Seguramente hay un montón de cosas en las que ustedes nos van a poder ilustrar con su práctica cotidiana y que nos va a servir un montón y que van a poder aportar a la hora de que, cuando estemos viendo los ejemplos, así que siéntanse completamente libres de participar y de comentar. Lo mismo en los foros, ¿sí? No queremos que sea una cosa de, bueno, vaya, tengo dificultades con la escritura, no sé cómo escribirlo, mejor no participo, bueno, no. Pensamos siempre el error como disparador, ¿sí? El error como una instancia que nos permite superarnos. Así que adelante con todas las intervenciones que consideren. Estamos también en el foro para responder dudas, preguntas, lo que necesiten. Respecto a la ejercitación, esta semana vamos a trabajar con un dictamen, ¿sí? En el que vamos a aplicar conceptos que vamos a trabajar tanto hoy como el jueves. Luego de la clase de hoy van a tener ciertas herramientas para ver en ese dictamen y para aplicar. Y luego de la clase de los jueves, que en la que vamos a ver, ya vamos a adentrarnos en deformaciones y en errores del lenguaje, también van a poder aplicar esos contenidos al mismo dictamen, ¿sí? Pero dividimos un poco la actividad en dos, tal como están diagramadas las clases. La semana que viene, como ejercitación, vamos a tener multiple choice, para que ustedes también vayan ahí auto-evaluando un poco los conocimientos a raíz de las clases y luego de la lectura de la bibliografía. Y la evaluación final de la materia, que también va a ser un multiple choice de 10 puntos, que se va a auto-evaluar. ¿Sí? Eso ya la tercera semana. A mí me gustaría comentar algo con respecto a la nota, a esta cuestión de cómo evaluamos, ¿no? Probablemente esta sea una materia diferente a otras que hayan cursado, ¿no? Que estén cursando durante este año. Y nosotros evaluamos, porque tenemos que evaluar, porque estamos dentro de una escuela y encontramos la manera más amable y tratamos de que los ejercicios sean sencillos y el multiple choice sea sencillo. No tenemos la intención de desaprobar a nadie, y nuestra intención es completamente pedagógica con respecto a esta materia. Nos gustaría que esta materia pudiera servir más allá de la nota, instancia recuperatoria. Es decir, no comiencen la materia preocupados por la evaluación y por cómo les irá analizando o auto-evaluándose sobre cuestiones del lenguaje, porque no son especialistas del lenguaje. Ahora vamos a ver, ¿no? Pero probablemente no haya lingüistas o especialistas en gramática. Entonces, nosotros tenemos en cuenta eso y tratamos con clariza de que esto sea lo más bondadoso posible y que la nota surja de un proceso de diálogo, ¿no? De la participación en clase, de la participación en el foro, del multiple choice, que se puede evaluar todo y ser benévolos con esa participación. Para nosotros lo más importante es, como decía Clarice, el intercambio. Muy bien, vamos a arrancar. Antes de comenzar con esta cita, les quería preguntar si pudieron acceder a la bibliografía, si alguien, si alguno de ustedes ha avanzado con la lectura de la bibliografía. Sí, veo, paso caritas, por ahora sí, ¿no? No todavía. Bueno, tenemos... Bueno, sí, sin problema. Sí, sin problema. Muy bien, Paula, María Paula. Bueno, hay dos textos que queremos que lean. Uno es un fragmento, dos capítulos de este libro de Daniel Cassani, La cocina de la escritura. Muchos de los temas de Daniel Cassani hoy los vamos a desarrollar en la clase. Y otro es un fragmento muy breve de un libro de cómo redactar un paper de Silvia Ramírez Gelbe. Cassani es un investigador del lenguaje catalán, y Ramírez Gelbe es una lingüista argentina. Van a encontrar tres materiales bibliográficos para esta primera clase, y un último material sobre verbalización que corresponde a nuestra clase del jueves. Si ustedes pueden ir leyendo la bibliografía con cierta anticipación... Sí, La cocina de la escritura es muy divertida, dice Viviano, sí. Coincidimos. Es uno de los mejores libros sobre escritura a los que uno puede acercarse. De hecho, yo les diría, cómprenselo. Es un bestseller hermoso sobre escritura. Entonces, nos gustaría que tengan avanzada la lectura de la bibliografía cuando comenzamos la clase, o por lo menos cuando la terminamos, para que esto después no se haga como una bola gigante, ¿no? De lecturas atrasadas, y nos gustaría en la medida de lo posible. Sabemos que esta materia tiene un cronograma bastante intenso, y que nos vamos a ver dos veces por semana, y que ustedes están trabajando, o sea, comprendemos absolutamente todo. Entonces decimos, bueno, en la medida de lo posible. Comenzamos con una cita de un lingüista inglés que se llama David Crystal, es un lingüista contemporáneo, que dice lo siguiente. El lenguaje jurídico comparte con la ciencia la preocupación por la coherencia y precisión, y comparte con la religión un respeto por la tradición ritual e histórica. También comparte las críticas que reciben estas otras variantes. Como la ciencia se advierte su impenetrabilidad, como la religión se le endilga un halo de misterio. Esta es una crítica realmente de Crystal sobre el lenguaje jurídico. Plantea que es un lenguaje que por momentos se hace impenetrable, y como también plantea el pensador francés Pierre Bourdieu, la escritura jurídica, él habla de los lenguajes académicos, por momentos tienden a ser esotéricos. ¿Por qué esotéricos? Porque tiene una cantidad de formalismos, de lugares comunes, de cristalizaciones, de modelos, de palabras complejas, que no son comprensibles para quien no sea especialista en ese lenguaje. Esto no es algo que solo se le endilga al discurso jurídico, como aquí ven, también se le puede endilgar a la religión, a la ciencia, al discurso médico, por ejemplo. Vamos al médico, nos dice con palabras extrañas lo que tenemos, y pensamos que nos vamos a morir, porque no entendemos absolutamente nada de esos términos. Lo que buscamos en Google y lo confirmamos. Y confirmamos que nos morimos, sí. Si no, vamos al médico. Entonces, si no somos médicos, perdón, si no somos profesionales de la disciplina, lo que vamos a tratar de desentrañar juntos y juntas es, ¿en qué medida? ¿Cómo el lenguaje jurídico construye su impenetrabilidad? O mejor dicho, su cerco de comprensión. Muy bien. Bien, en esa línea, en esa pregunta por la impenetrabilidad, por el misterio, que nos gustó como disparadora la pregunta de, bueno, ¿qué relaciones existen entre derecho y lenguaje? Porque una materia como esta en la especialización que ustedes están cursando, ¿qué vínculos podemos plantear, qué dicotomías, qué diferencias habría al momento entre, por un lado, el lenguaje, ¿sí? Y lo que hablamos como lenguaje estándar, como es el lenguaje comprensible por toda una comunidad de hablantes, por ese lenguaje que no atendería a variaciones geográficas, sociales, etarias, sino que manejamos en primera instancia todos y todas. Y por otro lado, el derecho, ¿sí? El derecho con su tecnolecto, con ese lenguaje especializado, esa jerga propia de un reducto de profesionales que se abocó y que se dedicó a un área del conocimiento, y que entonces dejaría por fuera ese tecnolecto a quienes no están adentrados en la materia. Entonces, ¿cómo establecemos puentes? ¿Cómo confluimos? ¿Cómo encontramos puntos en común? Y lo que vamos a ver a lo largo de toda la materia, y principalmente de esta clase, es la idea de la búsqueda del equilibrio, ¿sí? ¿Cómo sin irnos del tecnolecto, de esas palabras propias de nuestro registro, que no podemos reemplazar, logramos la manera de ser comprendidos por aquellos a quienes destinamos nuestro mensaje, ¿sí? ¿Cómo transitamos ese medio? ¿Cómo hacemos que ese misterio, de alguna manera, ok, persista porque seduce, pero no nos volvamos un cerco impenetrable que nos entendemos nosotros cuatro, nosotros veinte en esta clase, y nadie más, ¿sí? Un poco hacia allí van las preguntas que orientan la bibliografía y el recorrido de la materia. O sea, la pregunta por la palabra, por el poder que implica la palabra, y por las estructuras, los recursos, las recomendaciones que podemos plantear a la hora de sentarnos a escribir un texto. Muy bien, como dice Clarisa, un posible puente, uno de tantos, es pensar las conexiones que existen entre literatura y derecho. Esta no es una materia de literatura y derecho, no se dejen engañar, esta es una materia con un enfoque fuertemente gramatical, sintáctico, ortográfico, pragmático, de comunicación, pero obviamente nos vamos a remitir al derecho, y no sé si la conocen como disciplina, es una disciplina que no tiene tantos adeptos aquí en la Argentina, pero que sí tiene una larga historia, ha comenzado con un libro pionero de John Wigmore, que se llama Legal Novels, de 1908, y ha tenido su auge en los años 70, 1970, sobre todo en los países anglosajones. Esa primera corriente de literatura y derecho, Guido Croxato, el director de la ECAE, tiene seminarios de literatura y derecho, de poesía y derecho en la Facultad de la UBA, la Facultad de Buenos Aires actualmente, decía que esa primera corriente, lo que ha indagado es un poco cómo aparece el derecho en la literatura. Es decir, novelas, libros, cuentos, en los que el derecho está presente de alguna u otra manera. Porque está presente en su trama, es decir, en su trama hay disquisiciones sobre la justicia, sobre las leyes, o hay juicios, o porque está presente en sus personajes, o porque está presente en sus sentidos de lecturas. ¿Se les ocurre algún libro, alguna obra literaria en la que el derecho esté fuertemente presente? Escuchamos chat o comentarios. Yo parto para romper el fuego, para romper el hielo, con una un poco impredecible. Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. En Alicia en el País de las Maravillas hay juicio, hay un juicio, y hay una, bueno, el Mercader de Venecia, ahí dice Viviana, perfecto. Podríamos pensar en Crimen y Castigo, hay mucha literatura, en el proceso. Crimen y Castigo, ahí dice Emiliano, muchísima literatura, incluso hay muchos escritores también abogados, ¿no? Es decir, que han escrito y han tejido puentes con conocimientos formales sobre el derecho, sobre los cuales han elaborado sus obras. Esta es una primera corriente. Muy bien. Luego hay una segunda corriente que lo que ves, como varios libros de Grishman, a mí me gusta mucho el libro de Herman Melville, que se llama Barte y el escribiente, protagonizado por un escribiente, que se dedica a copiar, ¿no? En un estudio jurídico de Wall Street, y cuando su jefe le dice haga esta copia, que no sé si le dice preferiría no hacerlo, es como una especie de empleado desganado de su labor. Hay un montón de literatura, de derecho en la literatura, y también hay literatura en el derecho. Es decir, contenidos literarios que podemos encontrar en el derecho. sea porque son utilizados como forma de argumentación, citas de novelas, epígrafes, ciertas referencias literarias que aparecen en dictámenes, en fallos, en doctrina, en jurisprudencia, o también una corriente que analiza los juicios de autoría. Es decir, ustedes saben que, por ejemplo, Flaubert fue llevado a juicio por Madame Bovary. ¿Era un Madame Bovary? Un clásico de la literatura. Flaubert, ¿por qué fue llevado a juicio por Madame Bovary? Porque Madame Bovary, una mujer infiel, que engaña a su marido con al menos dos amantes, y entonces, para aquella época, se consideró que Flaubert reñía o estaba en contra, ofendía la moral de aquella época, la moral ciudadana de aquella época, y lo llevaron a juicio. Hoy sería bastante impensado esto, porque ya se ha visto la diferencia entre autor, narrador, ficción, pero, sin embargo, en aquel momento este juicio fue posible. Es decir, que el derecho también se ha metido en la literatura de una manera a partir del juicio. y la corriente que a mí más me interesa o más me motiva que muchas veces la discutimos con Clarice es esto del derecho visto como literatura. Es algo un poco más complejo. Mientras que la literatura construye verosimilitud, es decir, cuando yo leo Raymond Bradbury y me imagino que esos personajes están en Marte y realmente creo que esos personajes están en Marte, lo que esa novela, lo que esa literatura produce es un efecto de verosimilitud, que no es lo mismo que un efecto de veracidad. Yo creo que eso existe. Existen las condiciones de posibilidad de ese texto. En cambio, el discurso jurídico construye legitimidad. Es decir, es legítimo en tanto y en cuanto es producto de un debate plural, muchas veces ese debate se da en ámbitos legislativos, y ese derecho a partir de una estructura verosímil, es decir, suponemos que todo derecho en nuestro ordenamiento jurídico debe responder a la Constitución Nacional, no debe estar en contra de la Constitución Nacional, produce legitimidad social. Podemos discutir si quieren mucho tiempo si esa legitimidad, bueno, hoy tenemos ejemplos más que de sobra, si todo el derecho produce la misma legitimidad social, que es una discusión bastante interesante, pero en todo caso lo que el discurso jurídico sí busca es crear una ficción social, la construcción de imaginarios, cuáles son los imaginarios posibles para determinada sociedad. Pongo un ejemplo claro para que se comprenda y esto no sea tan abstracto. A partir de la Segunda Guerra Mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, todavía no había una palabra para definir aquello que había pasado en el Holocausto. No había una palabra de derecho para definirlo. En 1944 un jurista polaco llamado Rafael Lenkin inventa, formula la palabra genocidio. No digo que la inventa totalmente, une gente, si dio asesinato de un pueblo, surge esa palabra en 1944 y cuatro años después, en 1948, la ONU escribe la Convención sobre Genocidio. Es decir, que a partir de determinado momento del pensamiento, de la imaginación y de la producción de palabras de una comunidad, nunca es un sujeto individual, se le adjudica Lenkin, pero seguramente había algunos más por ahí pensando, el derecho cambió. Entonces podríamos pensar que surge una nueva generación de derechos. Que el derecho, al igual que el lenguaje, no es un cuerpo muerto, está vivo y está en permanente cambio, al igual que la literatura y al igual que nuestras intervenciones políticas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Escucho preguntas, debates, comentarios. Anímense, comenten, participen. Bien, bueno, ya se van a animar. De a poco. De a poco, ya vamos a romper el hielo. Hay un autor francés, Roland Barthes, o Roland Barthes, depende de cómo lo quieran pronunciar, que tiene un libro fascinante, El grado cero de la escritura. Y en ese libro, El grado cero de la escritura, tiene un texto que recomiendo muchísimo, recomendamos mucho con Clarisa, que se llama Escrituras políticas. Las escrituras políticas. Allí este autor plantea que las escrituras políticas, toda escritura, tiene un cerco de impenetrabilidad. Un poco como charlábamos recién. Hay algo que no transmite, mientras que la legalidad, mediante el tono de voz, los gestos, los abrazos, y tantas otras cosas más que podemos imprimir, parecería comunicar un poco más, efectivamente, la escritura no es así. Tiene algo opaco. Y la escritura jurídica, las escrituras políticas, para este autor, lo que tienen detrás son el poder, la dominación, la coerción. ¿Están ahí? ¿Está entre los fragmentos que subieron en el libro de Bartes? No. No está, pero lo compartimos. Lo pueden seguir o lo compartimos también en el foro. Es un texto muy breve, está disponible en internet, son dos páginas, creo, ese texto. El de las escrituras políticas. Entonces, esa comunicación escrita, haciendo un poco de historia, digamos, en el surgimiento del derecho, ¿por qué surge el derecho? A ver, alguien que se anime a... ¿Cómo se les ocurre que surge? Ustedes saben muchísimo más que nosotros sobre este tema. Fue el mecanismo para, digamos, evitar la resolución del conflicto, digamos, personal. Entonces, el derecho establece un orden, reglas y pautas de convivencia que evitan, digamos, la conflictividad. O sea, son reglas de conducta. Sí, ojalá Viviana siempre fuera así. Es interesante este planteo. Ojalá el derecho siempre nos llevara a una comunidad pacífica. Pero también surge para defender la propiedad privada. Siempre hay un ser y un deber ser. Exacto. Supongamos que el deber ser espera al ser. Sí. Entonces, esto es muy interesante lo que decís Viviana, porque para mí, cuando hablamos del poder, parece, uy, qué malo, es una palabra con poder. No, no está mal que sea una palabra con poder. Está muy bien que haya determinado poder y determinado control para organizar las sociedades. Y si somos reflexivos de esa herramienta de poder, eso también se puede transformar en una herramienta emancipadora. no cabe dudas que los derechos, por ejemplo, de tercera generación, los últimos, son muy positivos para las sociedades. Me refiero a los derechos de igualdad, bueno, tantos derechos de estos últimos años. Los derechos humanos, ni hablar, ¿no? O sea, a mí me interesan mucho las cuestiones sobre genocidio y todo, y pienso, no debería existir más, no deberían existir más genocidios con ese aparato gigante de derecho internacional escrito y analizado. Entonces, lo que nosotros queremos desentrañar un poco juntos y juntas es, bueno, este lenguaje, este lenguaje jurídico, está muy lleno de tecnolecto, a mayor presencia del tecnolecto, esa es la marca de su coerción, incluso de la coerción que el lenguaje ejerce sobre sí mismo, pienso en el discurso jurídico, por ejemplo, los latinismos, expresiones que se explican por su origen histórico, y si nosotros hacemos una reflexión interesante y profunda sobre ese lenguaje, podemos ir augeriándolo de a poco, augeriándolo no significa desnaturalizar ese lenguaje, sino reflexionar justamente sobre un lenguaje que en ocasiones parece muy enquistado. Bien, llegamos entonces a lo que denominamos las cuatro puntas de la comunicación escrita. Cuatro puntas como cuatro factores podemos pensarlos y que inciden a la hora de escribir un texto de cualquier tipo, ¿sí? Hablamos del discurso jurídico, pero hablamos de cualquier tipo de texto. Tenemos entonces siempre una punta, un costado representado por la emisión, ¿sí? por aquellos que están encargados de gestar ese discurso, de escribir, ¿sí? El polo que dice, el polo del yo que se llama, ¿sí? Tenemos entonces un emisor que vamos a ir viendo a lo largo de la materia cómo aparece en los textos jurídicos, de qué manera se enuncia a sí mismo o se oculta y qué consecuencias tiene esa aparición o ese corrimiento del sujeto de la enunciación, cómo aparece, ¿sí? Cómo me posiciono en el texto, hablo en primera persona del singular, del plural, ya vamos a ir desandando las distintas opciones que tenemos a la hora de construir nuestro discurso. Tenemos entonces el polo de la emisión, el polo de la recepción, somos un yo que nos dirigimos siempre a un tú, ¿sí? Esto es algo que no podemos olvidar porque en la comunicación escrita en donde hay una distancia espaciotemporal con mi receptor, no lo tengo al lado, no tengo la inmediatez de la oralidad, pareciera en algún punto podemos llegar a olvidarnos de ese otro al cual le dirigimos nuestro discurso, ¿sí? Bueno, no, estoy escribiendo y no sé, bien, a quién le escribo, yo estoy escribiendo esto. Bueno, no, siempre tengo que tener conciencia del receptor, ¿quién es esa otra persona? ¿Cuánto sabe de aquello que yo le voy a contar? ¿Cómo le voy a contar lo que le quiero contar? ¿Cuánto me adentro en la definición de los textos? ¿Cuánto? No, ¿sí? ¿Cuál es el orden que elijo para llevarlo a mi receptor por ese discurso, por esa argumentación? Ese vínculo tiene que quedar claro y queda muy se ve mucho en los textos y es algo a lo que tenemos que atender. En el otro extremo de esta estrella tenemos a los propósitos. Estoy escribiendo un texto buenísimo, pregunta esencial que me tengo que hacer. ¿Qué quiero hacer con este texto? ¿Cuál es mi objetivo? Porque va a variar el modo de denunciar lo que yo cuente y cómo lo cuente según el objetivo que tenga. No es lo mismo si estoy escribiendo una noticia o un artículo periodístico en donde tengo que informar y donde es preferible que mi postura como sujeto esté corrida porque lo importante es el hecho y las preguntas la clásica pirámide invertida y la información que quiero transmitir. Entonces, si estoy en el terreno de la exposición y de la información el discurso se va a organizar de determinada manera distinto a si mi objetivo es la persuasión y tengo que convencer a un juez tengo que convencer en el término de la comunicación publicitaria tengo que convencer a un cliente a que compre mi producto. ¿Es una carta de amor? ¿Quiero conquistar? Bueno, entonces, bueno, depende del propósito que yo tenga un poco cómo voy a estructurar mi mensaje. Es una escritura catártica me levanté a la mañana y necesito vomitar todo lo que me pasó en la semana porque si no no puedo seguir. Ok, bueno, ese es otro propósito. ¿Sí? En la otra punta entonces tenemos nuestro mensaje. Son cuestiones que parecen obvias pero les aseguro que cuando uno se mete en la práctica de la escritura muchas veces se olvida y entonces es importante por eso refrescarlas. La idea antes de escribir es qué voy a contar cuál es mi mensaje principal. Muchas veces nos pasa que quizás esto no lo tenemos tan claro pero bueno nos apremia el tiempo tenemos que llenar la página en blanco entonces me siento frente al Word y escribo. Y ese mareo que uno tiene en la cabeza esa inconsistencia esas dificultades que son primero dificultades lógicas dificultades de pensamiento de claridad en el pensamiento se ven en el texto se reflejan como un espejo es impresionante cómo manifestamos y cómo queda en el texto aquella dificultad que teníamos antes de escribirlo. Pasa muchas veces como correctores que leemos leemos y leemos un párrafo quince veces y no hay caso y ahí es contacto directo con el autor la autora así che acá qué quisiste decir entonces en ese intercambio en donde uno le pregunta a la autora qué quiso decir y orienta con las preguntas hacia dónde va el mensaje es que bueno juntos podemos desenredar muchas veces el centro del texto entonces como consejo siempre es importante esta instancia que mencionaba Pablo de pre-redacción un esquemita un gráfico un mapa conceptual la manera que a cada uno cada una le resulte cómoda pero que en donde uno apunta lo central de aquello que va a decir cuál es el recorrido que quiere plantear bueno empiezo por esto voy luego por este argumento por esto y cierro así o ayuda muchísimo a la hora de sentarnos a escribir que siempre es una instancia posterior antes de esa instancia de que el texto esté escrito bueno yo pensé en estas cuatro puntas tuve en cuenta estas cuatro cuestiones antes de sentarme a escribir facilitan y agilizan mucho el proceso en ese sentido es importante nos pareció importante también recordar el paradigma de las personas verbales de la escuela primaria pero que bueno uno si no está en el tema muchas veces se escucha no pero aquí si usaste primera segunda, tercera nos parece si estamos hablando de los cambios del auto o de las personas tengo entonces en el español la primera persona en el singular y en el yo recordemos que la desinencia verbal la terminación de los verbos en español ya marca la persona de la cual se trata entonces se desaconseja la intromisión excesiva del yo en el discurso cuando uno usa la primera si yo digo camino ya se sabe que estoy caminando yo si no hace falta todo el tiempo decir yo camino yo leo yo hablo yo estudio tenemos la segunda persona en el inglés por ejemplo tal cual una lengua en la que el sujeto tiene que estar explícito siempre tal cual muchas veces por copia de otros idiomas tendemos a poner la persona y puede resultar excesivo la segunda persona en el singular son astutiantes son asbociantes como la nuestra tercera ella él esto eso aquello primera del plural que ahora Pablo va a desandar un poco las implicancias las consecuencias los diferentes usos de la persona la primera persona del plural cuando escribimos nuestros textos segunda ustedes tercera persona ellas ellos y el impersonal sé que también ahora vamos a ver los usos y maneras de escribir de esta forma con el impersonal bueno este panorama que presenta Clarisa es interesante para abordar lo que a nosotros nos toca en el discurso jurídico que es la emisión cuando escribimos un texto jurídico o cualquier otro tipo de texto porque ustedes pueden escribir también otro tipo de texto nos gustaría de a poco en la materia ir oyendo a ver qué tipo de texto escriben quizás no todos escriben dictámenes obviamente hay textos informativos o más argumentativos o pueden participar en la producción de leyes de normas construimos un enunciador ese enunciador no es lo mismo que la autoría es decir aquí la tengo en cámara Viviana por ejemplo Viviana construye un enunciador cuando escribe y ese enunciador no necesariamente sea Viviana ¿a qué me refiero con esto? tomo un ejemplo un dictamen de la procuración que es la la casa que a nosotros nos cobija hoy entonces la procuración del tesoro de la nación produce dictámenes que están firmados ¿por quién? el procurador sin embargo ¿están siempre escritos por el procurador? no claramente veo sus caritas ¿no? o sea ustedes conocen bien mucho mejor que nosotros que con clariza la cocina de la escritura el procurador firma y últimamente firma con firma digital por supuesto me imagino que no es que se firma cualquier cosa hay un proceso me imagino de diálogo debate lectura y corrección Viviana hace con la manito como que podrías estar en el deber puede fallar bueno puede fallar bueno a lo que voy es que ese texto construye una enunciación y esa enunciación no tiene una sinonimia no es unívoca con la autoría entonces el discurso académico y el discurso jurídico en particular construye un procedimiento similar al procedimiento del narrador que construye la literatura ustedes saben que un texto literario puede estar narrado de manera omnisciente como en una nube que ve todo desde afuera o de manera interna con un personaje que está dentro del texto bueno ese procedimiento que está muy analizado en la literatura está bastante poco analizado en el discurso jurídico queremos analizar esto tenemos tres enunciadores primarios y un comodín el primer enunciador es la primera persona del singular yo considero afirmo sostengo solicito como dice Clarisa no hace falta que el yo siempre esté presente puede llamarse a la sombra porque la desinencia del verbo en este caso con la o marca la primera persona del singular hay miedo hay temor a utilizar esta primera persona porque parecería que a partir de la primera persona del singular estamos siendo muy subjetivos y sin embargo la voz del dictamen el manual de estilo de la procuración del tesoro de la nación determina que la conclusión del dictamen tiene que estar escrita en primera persona del singular dictamino ¿sí? otras partes del dictamen pueden estar en otros enunciadores pero esa parte del dictamen tiene que estar escrita de esta manera y hay otras disciplinas como el psicoanálisis o la antropología que no le temen a la primera persona del singular pero el derecho le teme bastante a esa primera persona del singular que aclaramos no son ustedes autores es un procedimiento si queremos escapar de esa primera persona si no nos sentimos cómodos si el texto no lo amerita si no es adecuado para ese tipo de texto también podemos recurrir a la primera persona del plural consideramos afirmamos sostenemos solicitamos aparece esa primera persona del plural en los textos jurídicos que les toca escribir o leer algunos dicen que sí sí hacen sus caritas muy bien que no sí yo la veo bastante en doctrina quizás no tanto obviamente en la constitución bueno no en los representantes pero más allá de ese giro del preámbulo no tenemos primera persona del plural en tratados de derecho menciona sí en tratados de derecho en doctrina sí en algunos textos específicos aparece lo que nos gusta con clarisa es ver que esa persona no siempre es lo mismo hay algo que se llama plural de modestia consideramos bueno al dictaminar usamos la primera persona del plural muy bien Viviana contame un poco activa el micrófono a ver si podés ahí está sí ahí está sí en realidad lo utilizamos o sea yo trabajo en un ministerio y bueno y en realidad digamos trabajamos así o sea usamos la primera persona del plural particularmente digamos así cuando sobre todo digamos o sea es un poco la regla que se nos ha dado o sea casi nunca se utiliza la primera persona digamos singular sino el plural es como una idea de continuidad exactamente sí como una idea de continuidad o sea que no es esta gestión la que cambia sino como una idea de continuidad que se ha dado en muchos casos digamos o sea esas continuidades tienen cuatro años de salto o sea se entiende pero digamos es como dar una idea de continuidad entonces utilizamos esa digamos esa forma y también creo que está mucho esto que surgía hacer digamos de este trabajo de Ramírez donde habla de ese digamos ese sentido de humildad que en realidad no existe y entonces se utiliza ese plural un poquito mentiroso sí bueno ese se llama plural de modestia Viviana es muy bueno que lo traigas a colación se llama plural modestia poca es más bien mentiroso falsa modestia ahí me gustó ahí lo encuentro más parecido a lo que uno ve sí recibe el nombre de plural majestático también hay un solo autor una sola autora detrás de ese texto la verdad no hubo ninguna discusión en el ministerio te tocó el texto a vos solo lo tuviste que escribir a las patadas no hablaste con nadie no dialogaste con nadie y estás obligada a poner ese plural ese es un tipo perdón muchas veces el diálogo se trasunta en un sobrecito con poquitos renglones que uno puede mandar por GEDO esa es la discusión que tiene o por ahí un mensajito de Whatsapp digámoslo como son ya estamos en confianza como para decir estas cosas no, está bueno que nos comenten estas cosas porque ustedes conocen muy bien la cocina de su trabajo yo disfruto muchísimo bueno, ya llevo varios años en LKE charlando con ustedes sobre estas cosas porque nosotros como ciudadanía si no tuviéramos este espacio no las conoceríamos ¿no? tendríamos ideas esotéricas sobre cómo se produce el discurso jurídico bueno, acá tenemos la verdad de la milanesa ese plural de modestia ese plural de modestia está bastante objetado a mí no me gusta es mentiroso es un poco falso no es honesto pero hay un plural de coautoría que es aquel en el cual hay más de un autor autora produciendo ese texto ya sea porque lo están haciendo a cuatro, seis, ocho manos o ya sea porque hubo debate realmente debate y entonces dos autoras Viviana y Valeria escriben estamos convencidas de que es estamos convencidas es un plural de coautoría si Viviana y Valeria escribieran estamos convencidos sería un plural de modestia porque no tendría la correspondencia con los sujetos en este caso como una vez escuché las sujetas emisoras los sujetos emisores de ese texto entonces modestia falsa modestia coautoría e interpelación al lector la última fórmula aparecen un montón de textos esta escena nos muestra este fallo nos evidencia en esas fórmulas hay una interpelación a la comunidad lectora nos muestra a nosotros como autores o autoras de ese texto y también a ustedes como lectores ese plural muchas veces tiene una riqueza retórica porque interpela y despierta a la lectura entonces fíjense que complejo es tenemos la misma desinencia mos y sin embargo tenemos tres utilizaciones de la primera de plural diferentes la tercera fórmula primaria es el impersonal se considera se afirma se sostiene se solicita que a mi modo de ver ya me corregirán a nuestro modo de ver la sumo clariza aquí es un poco la vedette del discurso jurídico parecería detrás de esa utilización impersonal que hay una mayor objetividad pero alerta los actores están escondidos están sintácticamente escondidos porque se considera no sabemos quién no sabemos quién lo considera y a su vez se producen textos muy pasivos y ambivos en los cuales el emisor parece no tomar una posición es impersonal se usa a la hora de redactar sumarios sí dice vivan así un montón de textos lo vamos a ver en detalle el asunto es cómo los utilizamos no hay una fórmula per se mala ni una buena lo que deberíamos lograr es una cohesión es decir si elegimos la primera persona del singular tratar de mantenerla a lo largo de todo el texto si elegimos la del plural ya sea coautoría o interpelación al lector lo mismo si elegimos el impersonal lo mismo para que no se produzca una fuerte monotonía recurrimos a nuestro comodín la última celda que es la tercera persona por atribución al objeto o al sujeto este fenómeno muestra la cámara considera la corte afirma yo esto también lo llamo la tercera persona del organismo muchas veces esta procuración plantea sostiene este organismo asesor manifiesta bueno esa tercera persona se lleva bien con las otras tres va bien dialoga funciona lo que ocurre en ese caso es que la enunciación primaria imaginemos la primera persona del singular pasa a la sombra es como el sol se oculta se nubla y no es que leemos considero que esta procuración determina porque sería ilógico entonces directamente esta procuración determina ¿se comprende esto? ¿preguntas? Pablo hace un rato Vanina había comentado se usa modular para hablar de un área de una gerencia Vanina entiendo que te referías a este comodín que está hablando Pablo pero si querés activar micrófono y comentar me referías justo a eso yo dije primera persona pero claro es la tercera persona que muchas veces esto en los informes o en los dictámenes o en los documentos que se producen se usa esa expresión para poder no hablar ni en primera persona directamente una persona ni entonces se dice bueno esta gerencia este ministerio esta área esta dirección la importancia de conocer estos emisores tiene que ver por un lado nosotros a la hora de escribir y también como lectores para esto agudizar el ojo y plantear la pregunta bueno che acá venía en primera y en este momento se oculta ¿por qué se oculta? ¿qué dice que elige ocultarse en este momento del discurso? bueno a causa tercera ¿y por qué se aleja si no se venía alejando? la idea de preguntarnos y de ahondar en el sentido y de las consecuencias que tiene esto de aparecer u ocultarse usarlo nosotros como herramienta y también preguntarnos por las herramientas que usan nosotros al escribir es muy importante en este sentido que los textos tengan coherencia y cohesión la cohesión es justamente esa estructura esa trama que logramos de un enunciador que está cohesionado a lo largo de todo el texto equilibrado pensado entonces ese enunciador ese emisor no debería ser una ensalada no debería estar un poquitito en impersonal otro poquitito en tercero otro poquitito en segundo otro poquitito en primer en singular otro poquitito en plural ocurre muchísimo en tesis ocurre muchísimo en doctrina y vamos a ver hasta qué medida ocurre en el dictamen que nos va a tocar analizar porque eso produce una confusión terrible en quien lee y la coherencia es la el orden lógico y la argumentación de ese discurso nosotros podemos construir discursos cohesionados pero incoherentes la trama imbatible del amor es la arveja del sinsentido la trama imbatible del amor es la arveja del sinsentido es un discurso cohesionado porque coordina tiene sujeto tiene predicado tiene un problema de concordancia pero convengamos que es incoherente entonces es muy importante que el discurso jurídico este discurso que estamos trabajando juntos y juntas sea este cohesionado y sea coherente las dos cosas deberíamos lograr bien pasamos a la segunda punta Clarisa llegamos entonces a los receptores esta linita que elegimos plantear en el medio de nuestro círculo un poco marca la orientación que tenemos que pensar o que está bueno tengamos como horizonte a la hora de escribir podemos tener receptores y lectores de alguna manera llamarlo así superficiales y un público general novatos que no que no pueden no quieren no tienen quizás las herramientas suficientes para para acceder con profundidad al texto y tenemos y tenemos lectores quizás sí o receptores más especializados colegas académicos gente de la comunidad científica jurídica que puede acceder a un nivel quizás de comprensión y de profundización de los temas mayor y entonces este tipo de lectores y este tipo de receptores tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir y de alguna manera procurar transitar en el medio si esto de hablarle a una ciudadanía que entienda en su mayor parte aquello que yo le quiero contar luego voy a tener momentos e instancias para hablar de manera con mayor tecnolecto de manera más específica con cierto tipo de receptor pero a la hora de pensar en destinatarios de leyes de dictámenes de textos que tienen aplicación y gran relevancia social la idea es poder pensar en un lector medio que sin mayor conocimiento del tema o expertise en la materia pueda entenderme si yo me pueda adecuar a esa persona que me va a leer yo quería sumar un poco a esto que está diciendo Clarisa sobre dos ideas una un poco polémica bueno las dos quizás son polémicas mi hipótesis es que a mayor jerarquía de ese receptor señor señora juez jueza ese texto se empieza como a inquistar como que se atora ¿no? se llena de tecnolectos se hace muy preciso se llena de tecnicismos y cuando le tengo que contar ese texto se lo tengo que escribir una amiga a un amigo se aliviana un poquitito por eso como que se libera y cuando nosotros leemos un fallo por ejemplo yo leo mucho los fallos de la corte me encanta leerlos antes de irme a dormir y yo pienso que los fallos de la corte suprema deberían ser un cuentito que el estado nos cuenta antes de dormir estado cuéntame una buena historia para vivir feliz le digo yo niño al estado ¿no? ahora te doy si levantó la mano Ana Laura 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 perdón ¿a qué me refiero con esto? que nos parece que en un montón de ocasiones se piensa en la escritura jurídica en determinados tecnicismos porque si no el juez o la jueza no lo recibe no lo lee si no escribo juez con mayúscula no me lo lee ¿sí? no me lo lee no me lo recibe no me come no me come entonces la idea sería bueno está bien ese texto es para el juez es cierto pero ese texto también es para la ciudadanía es un trabajo muy difícil muy difícil el que tienen ustedes Laura activate un micrófono no a colación de esto que planteaban no sé cuál será la experiencia de mis colegas pero a mí me pasaba yo me recibía hace 10 años en la UBA y me pasaba esto que nos hacían mucho hincapié en adquirir lenguaje técnico jurídico y complejo porque uno es abogado cuando habla de ese modo porque si no parece que no lo es te sacan el título claro es como que uno no es abogado si no utiliza ese tipo de lenguaje y entonces cuanto más abogado y mejor querés ser como abogado mayor es el tecnicismo que tenés que tener y creo que son vicios del oficio que uno va adquiriendo y entonces después es muy difícil salir de ahí a mí me pasa esto que ahora esta corriente que tenemos del lenguaje claro y es como ir en contra de lo que nos enseñaron nos dijeron que teníamos que tener desaprender todo lo que claro es como un lenguaje muy técnico y de hecho trabajábamos mucho en tenerlo y ahora volvemos para atrás y desaprendemos todo eso sí es muy interesante tu pregunta ahí está Carmela hola no prendo la cámara porque si prendo la cámara no me van a escuchar no me andan muy bien el wifi a mí me pasa todo lo contrario yo cuando entré a trabajar en la gestión entré a trabajar en un equipo donde no había ningún abogado yo de hecho era la primera abogada y no me entendían mis compañeros no me entendían mis compañeros de trabajo y hubo o sea después entraron otros abogados al equipo pero hubo que hacer todo un trabajo nuestro como para poder o sea porque en definitiva bueno muchos informes de gestión o para la gestión y hubo que hacer un trabajo profundo nuestro para hablar en un lenguaje más claro y menos técnico porque realmente no nos entendían y fue algo que nos plantearon muchas veces no entiendo lo que me estás diciendo tengo que leer ese informe y si no me lo traducís de alguna manera no y ni siquiera tal vez técnico desde el término de usar exclusivamente por ahí cuestiones o lenguaje jurídico como bueno no sé determinadas cosas sino hasta técnico en la forma en la forma de escribir tendría que haber sido una lectura más simple igual creo que eso es un problema que tenemos les abogades y que tendríamos que poder porque en definitiva o por lo menos algunos entendemos el derecho como algo que debería ser accesible para todos entonces para que sea accesible para todos debería estar más claro a la hora de transmitir es un debate que vamos a seguir ampliando durante toda la materia Carmela muy interesante lo que decís y la clase que viene vamos a hablar fuertemente sobre esta cuestión del lenguaje claro y los prejuicios que hay en torno al lenguaje claro y las disputas porque al fin y al cabo todo es una batalla cultural ¿no? cuando o sea porque no es que nosotros venimos con el librito del lenguaje claro y decimos ahora todos todas vamos con el lenguaje claro hacia el final de la batalla no vamos a reflexionar sobre sobre el uso del lenguaje quiero leer unas del chat y ahora te doy la palabra María Victoria Valeria dice que el trabajo le pide el lenguaje claro porque no son abogados algo parecido a lo que decía aquí Carmela en mi ejercicio de dictamen dice Elizabeth es permanente porque mis dictamen se dirigen en un sector técnico claro y tenés un lenguaje bastante más específico me imagino mayor tecnolecto también me gustaba un comentario de María Lorena que decía en el ámbito judicial comenzaron a verse algunas sentencias en procesos de familia los que se expresan con un lenguaje más accesible sobre todo cuando afectan a niños esto surgió también en la comisión 1 que tuvimos hoy a la mañana el mismo comentario para mí es muy interesante esto que están planteando y formula una una dicotomía entre lo que se conoce como lenguaje claro y lenguaje llano si nos tienen un poquitito de paciencia vamos a seguir ampliando esta terminología nos parece que todo lenguaje que tienda a la claridad es bienvenido siempre y cuando no afecte ni la profundidad del texto ni la especificidad de la materia María Victoria acá Paula mira Pablo plantea un segundito también que al revés que a ella le dicen bueno escribilo como abogado porque así parece que tiene más autoridad ¿no? una vez unos abogados en una clase me dijeron si yo no escribo si yo no escribo a fin de no tienen autoridad yo no puedo poner para porque no me van a pensar que soy abogado y le digo pero de verdad estudiaste tantos años para pensar que en una locución a fin de reside tu conocimiento del derecho esto casi es irrisorio si lo piensan bien es ridículo es ridículo María Victoria perdón estabas con la mano ahí no 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 qué tal buenas tardes una de las compañeras tuvo la misma impresión que yo en algunas áreas del derecho por ejemplo con el derecho de familia sobre todo últimamente ha habido distintos fallos donde se exige justamente dar comunicación a menores algún tipo de resolución y se pide un vocabulario llano para comprensión del menor entonces ahí hay una decodificación del texto para que pueda ser comprendido por un lego digamos pero vos pensás que lo lee ustedes que piensan que lo lee el menor y en algún punto le tiene que llegar pero para su comunicación aunque sea que traduzca la madre el padre el tutor digamos hay un cambio paradigmático porque empieza a oírse a los menores y nosotros hacemos una mirada retrospectiva no se oían a los menores o en casos muy extremos de una edad avanzada ahora a partir de los 6 años 7 años ya el juez puede tomar conocimiento entonces para hacer esa vinculación directa la única manera es tener un vocabulario llano y despojado de todas las decoraciones que suelen aparecer en los fallos que no dejan de ser decorados porque es muy interesante quienes estuvieron ayer en la charla de Federico Penelas perdón ahora te dejo María Victoria no sé si la escucharon está accesible en YouTube él hablaba de la injusticia hermenéutica hay determinados grupos en este caso serían los niños que no tienen palabras entonces claro el lenguaje en sí los posiciona en una injusticia y cuando tienen voz y se escucha su voz de alguna manera se repara esa injusticia también nos sucede cuando hacemos escritos los que trabajan en la libre profesión cuando uno hace un escrito suele hacer digamos buscando todos estos artilugios que uno tiene pero normalmente remarcamos las partes que queremos que se comprendan hacemos como una sintaxis en el mismo escrito remarcamos ya sea con negrita o con subrayado para que el lector que no va a ser el juez tome la directa e indirecta en el texto es interesante lo que decís de la negrita ahora voy a ampliar el tema de la negrita y de la cursiva y si nos tienen paciencia también vamos a tratar de resolver esta dicotomía entre lenguaje claro y lenguaje llano si quieren quienes levantaron la mano puedan bajarla si no nos no nos distraemos y continuamos esto nos lleva a la noción de decus que es la adecuación del texto al contexto en un punto es esto que estamos hablando dicho en otras palabras es un término latino es la conformidad del texto con la situación comunicativa en la que se produce con el género al que pertenece y con el tema de plata pongo un ejemplo me salgo un poquito del derecho yo tengo un hijo de ocho años que el otro día me pidió que él escriba una novela obviamente yo soy escritor y me dice escribime una novela papá porque es fanático de Roald Dahl y se leyó todo Roald Dahl y ya quiere o sea me dice igual no vas a ser como Roald Dahl eso es obvio no voy a ser tan bueno como Roald Dahl entonces me dice la novela cuenta esta historia un día te despertás y estás solo en el mundo ¿no? o sea como está pegando la pandemia entonces bueno el poder que tiene el poder que tiene la ficción y la literatura para mí para abordar y operar muchos problemas sociales es notable me puse a escribir la novela con muchísimo cuidado porque no solo es una novela para mi hijo es una novela para que le entiendan chicos de ocho años que la entiendan chicos de ocho años es tratar a esos niños niñas con el mayor de los respetos es el lector más alto que yo me pueda llegar a imaginar pero por supuesto hay determinados léxicos o determinados tecnolectos que no vale la pena que ponga en el texto porque obturaría su comprensión por ejemplo la palabra obturaría pero eso no significa eso no significa que yo llene el texto de diminutivos chiquito cosito porque no porque no es tonto no estamos hablando con gente que no tiene conocimientos estamos hablando estamos escribiendo para lectores lectoras lectores que tienen muchísimo conocimiento del mundo adecuamos el texto al contexto obviamente esto que decíamos no es una sentencia para en el ámbito de familia que tenemos que revisar bueno el respeto por el destinatario y por sus competencias lingüísticas sí la fantasía en los niños siempre nos supera hay un texto excelente de Freud dice Diana que se llama el poeta y la fantasía se los recomiendo perdón yo sé que nos vamos por la rama a veces pero el poeta y la fantasía es un texto precioso de Freud que dice que los niños se permiten siempre el placer de jugar y de fantasiar entonces respeto por el destinatario de esto habla bastante Cassani cuando menciona el texto respetuoso sí obviamente que no discrimine y la elección del registro y del tono ese juego entre lo formal lo informal es muy importante atender a todas estas variantes para tratar de precisar si ese texto es adecuado a contexto lo que se debate o se discute un poquitito con respecto al lenguaje llano es que por momentos se baja demasiado el tono como si ese lector esa lectora no tuviese ningún tipo de competencias casi fuese una especie de analfabeto y eso es un problema porque es el Estado pensando que hay una comunidad que no comprende comprende entonces la primera pregunta sería ¿por qué dejamos como Estado que haya una comunidad analfabeta? ¿sí? por eso es muy interesante pensar esta dicotomía entre lenguaje claro y lenguaje porque ese lenguaje tan llano o que vacía completamente o que piensa en el otro como un analfabeto no es un lenguaje respetuoso en ese sentido y ahí la dificultad mayor a la hora de crear un texto si no es solo el texto no es solo la ortografía no es solo si usé mal un qué o un de qué es como ese texto se adaptó a la situación comunicativa como respetó el género como fue cuidadoso de su receptor como se posicionó como emisor que vínculos planteó ¿sí? un montón de relaciones paratextuales contextuales situacionales que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir y que exceden la mera cuestión gramatical a la que vamos a atender un montón pero también nos parecía súper importante antes de entrar en todas estas cuestiones más duras que tienen que ver con la normativa y con la gramática pensar en el texto en su contexto ¿sí? en una comunidad de hablantes que lo que queremos es en definitiva comprendernos ¿sí? después vemos si terminamos o no la justicia pero a priori se supone que si no nos comprendemos vamos a la corte si no nos comprendemos vamos a la justicia pero eso está mucho pero a priori si estamos escribiendo siempre para que para llegar a otro para mí me gusta el término de conquista ¿sí? para seducir al otro para que al otro le den ganas de leerme más allá del discurso jurídico que yo escriba algo que atrape ¿sí? si no logro pensar no tengo en cuenta estas cuestiones como escritor como comunicador se produce una falla grande que vamos a tratar de sortear o vamos a buscar las herramientas para lograr lo vamos a lograr bueno vimos la primera punta de la comunicación que es la punta de los emisores luego pasamos a la segunda punta que es la punta de los receptores y llegamos a la tercera punta de la comunicación escrita que son los propósitos a nosotros nos gusta con Clarisa pensar que en los propósitos siempre hay una especie de trilogía un tres haciendo ruido entre quiero debo y puedo o sea entre deseo deber y posibilidad yo cuento un poco mi experiencia personal durante cinco años escribí reseñas literarias sobre todo literarias para la revista Eñe de Cultura de Clarín y lo que me pasaba en un montón de ocasiones es que no tenía ganas de escribir la verdad no quería escribir ¿por qué? porque no sé porque el libro que me tocaba reseñar no me había gustado mucho porque porque no tenía tiempo porque estaba cansado porque no se me ocurría ninguna idea bueno compartirán algunas de estas cuestiones de la página en blanco ustedes también como profesionales todos todas las tenemos pero ¿qué pasaba? debía escribir o sea yo tenía un compromiso con la revista me decía tal fecha tal hora tantos caracteres y no lo mandás fuiste al piste perdés el trabajo entonces tenía un deber una obligación cuando se produce este problema entre no tengo mucho deseo no tengo muchas ideas tengo una obligación y encima no tengo herramientas angustia angustia el escritor angustiado ¿sí? más que el autor muerto como decía Michel Foucault y Roland Barthes el autor enfermo enfermo de los formalismos de la responsabilidad de la angustia de la página en blanco de no saber qué decir de no poder organizarse entonces es muy importante ofrecerles herramientas si no hay deseo y hay deber al menos que haya herramientas por supuesto nos gustaría con claridad que también haya deseo siempre hacemos esta pregunta ¿no? ustedes en principio han elegido la carrera que eligieron por deseo veo sus caritas esperamos asienten sonríen sí yo creo que asienten sonríen estamos de acuerdo ¿no? sin embargo el día a día trabajar para el Estado bueno cosas que nosotros conocemos sí por vocación por supuesto pasión bueno a veces deja un poco de lado ese deseo digamos no todos son días felices ¿no? a veces cuando uno tiene que escribir incluso textos en los que se juegan ideales diferentes a los que nosotros queremos bueno o sea a mi hermano por ejemplo le pasa trabajar en el Ministerio de Educación de Nación y dice que todo el tiempo tiene que escribir y hacer cosas con las que él no está de acuerdo pero bueno tiene que hacerlas es su labor ¿no? y las trata de hacer con la mayor honestidad intelectual posible entonces desentrañemos estos propósitos que están en el origen de toda escritura hay muchos más pero nosotros pensamos en cuatro catarsis hay que sacarlo todo afuera como la primavera escribo porque hay algo adentro que me está molestando la escritura como si fuera una especie de vómito ¿sí? escribo por necesidad escribo porque si no me enfermo y que es un poco como yo me reconozco yo tengo que escribir porque si no la paso mal me enfermo hasta físicamente la paso muy mal entonces cuando se produce ese tipo de textos aparece el diario íntimo la escritura automática textos en los que parecería prima facie como diría el derecho que no hay lector son textos sin lector como no hay lector no está mamá el juez mi profesor de escritura no hay nadie ahí molestando el texto fluye y puede liberar bien sus sentimientos por supuesto con ese tipo de textos quizás no podríamos formar una buena comunidad comunicativa entonces puede haber otro propósito que es el propósito creativo entonces quiero hacer un poema un cuento una novela quiero darle algún tipo de forma y para darle ese tipo de forma obviamente quizás es muy bueno leer poemas cuentos novelas o sea copiar ¿sí? con el mejor sentido de la palabra ver modelos ustedes piden modelos ¿no? cuando escriben ¿no? en el discurso jurídico hay modelos hay modelos ¿no? o sea a veces se siguen más a veces se siguen menos vamos a ver en el dictamen que nos va a tocar analizar cómo está siguiendo un modelo acá elista cuenta que escribió un texto que se llama maldita pandemia entendemos que hizo catarsis con el contexto tantas ganas nos va a escribir esta pandemia hay tantas cosas para mucho material muchísimo material a mí me gustaría que se escribiera muchísimo más sobre esta pandemia sobre la educación sobre qué pasa con la educación presencial la educación virtual tantos debates hay para dar tantos tantos no tenemos que parar tiene que haber de estos espacios millones millones queremos exponer algo o sea es decir tenemos un propósito de informar podemos producir un informe una noticia un manual una crónica o la parte de los hechos de una demanda o los antecedentes de un dictamen ahí tenemos claramente un propósito expositivo y si tenemos el propósito de argumentar de convencer de persuadir que no es abrumar no es marear no es ganar al otro por cansancio sino que la argumentación es justificar con razones válidas una idea esas razones válidas vamos a ver cómo aparecen en el derecho la argumentación ni siquiera es explicar es justificar con razones válidas con fundamentos válidos entonces ahí se produce la tesis el ensayo la publicidad el dictamen la demanda y nuestra pregunta siempre que hacemos con Clarice en este ámbito es ¿hay catarsis en el discurso jurídico? ¿qué opinan? sí más o menos hay espacio para la catarsis Natalia dice que no y Diana dice que sí que sí ¿cuánto espacio hay? depende el ámbito digamos pero por ahí la catarsis depende del ámbito pero puede haber catarsis en discursos jurídicos por ejemplo en la argumentación de un alegato final con relación a uno o sea generalmente no siempre pero muchas veces está muy involucrado con las cosas que toma digamos y ahí lo toma como algo propio inclusive porque por ahí tiene que ver con no sé si con algo que nos pasó pero con algo que uno defiende con algunos ideales que tiene en relación a determinadas cuestiones de hecho hay alegatos que no tienen nada de jurídicos si los escuchás o sea que no no tienen elementos jurídicos pero tienen elementos suficientes como para argumentar una posición a través de otras cuestiones digamos inclusive en la defensa de una política pública o sea lo puede llevar a un montón de ámbitos pero sí creo que hay catarsis cuando hay atrás una defensa o una exacerbación de ciertos ideales o de cierta idea que uno tiene o que defiende o por ahí en ese sentido Es interesante lo que decís Carmel ahí creo que tus compañeros en el chat comparten un poco esta idea en todos los textos a veces cuando hay una injusticia esa catarsis aparece más presente nosotros con Clarisa nos interesa mostrar un caso que nos pasó una vez en el aula una mujer que trabajaba para Arancés una abogada del Estado nos confesó que ella escribía con muchísima catarsis pero su catarsis era odio resentimiento para esos sujetos que demandaban al Estado casi que le querían robar el dinero al Estado y que entonces ella estaba como muy a la defensiva y sentía no le hacía bien este odio o sea no le estaba haciendo bien este resentimiento que sentía me decía ¿cómo puedo hacer para dejar de sentir esto? para que esto deje de aparecer en mis textos lo que le pedimos es que nos presentara un texto para ver un poco cómo aparecía eso o si esto era una idea abstracta de ella que no se terminaba viendo en el texto bueno efectivamente aparecían los dictámenes y cómo aparecía con adjetivos del tipo este reclamo injustificado absurdo y esos adjetivos antepuestos o pospuestos aparecían no sólo con negrita sino también subrayados o sea una especie de odio subrayado el odio me pertenece en vez de la negrita me pertenece lo interesante de esta reflexión y la comento porque ella se animó también a contarla en clase y estuvimos un rato debatiendo dice yo soy abogada de Alcesi no comparto por supuesto yo tampoco comparto Elizabeth o sea a mí me parece que que no debería aparecer ese ese tipo de resentimiento o de odio en los textos por supuesto que no debería pero esta reflexión la ayudó a ella a reflexionar sobre lo que estaba haciendo con palabras preguntan si ya se jubiló o que no sabés y pará y si mejoró y si dejó de escribir de esa manera para mí sería un éxito por lo menos dejó de poner negrita y subrayado mínimo mínimo negrita y subrayado pero o sea acá estamos llegando extremos nocivos de la escritura pero que existen existen aparecen en el texto nuestro planteo un poco de esta clase es es que esta indagación sea intensa sea profunda sea honesta y sea incluso autocrítica o sea nos animemos a buscar debajo de la alfombra de nuestro pensamiento de nuestras escrituras y ver que estamos produciendo con la palabra escrita porque si es cierto eso de que hacemos cosas con palabras bueno ojalá hagamos cosas lindas ¿no? estoy diciendo un poco simplista al menos deberíamos hacer cosas justas no sé si lindas pero al menos justas como uno de los propósitos es la argumentación jurídica vamos a tratar de desentrañar ahí está Vicky pidiendo presente de desentrañar algunos elementos de la de la argumentación jurídica la argumentación jurídica se define esto lo sacamos de Manuel Atienza un filósofo del derecho español pueden acceder a los textos de Atienza vamos a ver si les compartimos algún fragmento sobre todo es especialista en argumentación jurídica que dice que el objeto de reflexión de la argumentación jurídica son aquellas argumentaciones que se dan en contextos jurídicos pero para definir los contextos jurídicos Atienza piensa en tres grandes grupos la producción o establezamiento de normas la dogmática jurídica y la aplicación concreta Atienza dice hay una instancia en la que las normas se producen se crean se piensan o se establecen y que a su vez existencia tiene una fase prelegislativa y otra legislativa en la prelegislativa según Atienza hay argumentos de orden moral político religioso personal completamente subjetivos y en la fase legislativa hay argumentos de técnica jurídica o debería volvemos de nuevo a esa cuestión entre el ser y el deber ser alguien de acá en este grupo se trabaja en esta instancia de producción o establecimiento de normas hago paneo si alguien trabaja anímese active micrófono escuchamos no no tenemos suerte en el grupo anterior había algunos que trabajaban pero pocos por lo general las condiciones son 1 o 2 de 40 hay poco bueno alguien estará pensando todas esas supongamos esperemos que sí esperemos ponemos un ejemplo la ley de interrupción voluntaria del embarazo que tanto debate tuvo y bueno que ha sido aprobada el año anterior tuvo estas dos instancias una fase prelegislativa que fueron todos los debates las ponencias las discusiones las presentaciones de toda la gente que fue al congreso incluidos escritores por ejemplo fue Claudia Piñeiro a hablar del aborto la literatura o sea fueron diferentes tipos de especialistas genetistas redactamos programas resoluciones y proyectos de ley dice María Victoria bien y luego pasó a la cámara y en la cámara yo lo seguí como loco el debate se produjeron todo tipo de argumentos y llegué a escuchar uno que decía que cuando en su provincia una mujer quedaba embarazada era como una plantita que la protegían la cuidaban la regaban y la ponían al sol ese argumento de la plantita para 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 ponerlo en palabras es un argumento jurídico creo que nadie puede animarse a decir que ese argumento es jurídico sin embargo aparecieron otros argumentos jurídicos como por ejemplo articulado de la constitución artículo 75 inciso 23 tratados de derecho internacional o sea si aparecieron otros argumentos jurídicos pero una gran parte de los argumentos no eran de orden jurídico y sin embargo estábamos en una instancia legislativa y los argumentos legislativos o de técnica jurídica no eran los que más brillaban no sé si están de acuerdo con esta con esta idea ¿no? por lo menos yo me sentí medio mal como ciudadano esperaba escuchar otro otro nivel de debate supongo que mayoritariamente eran argumentos morales hay legisladores que no son abogados y por eso a lo mejor no tienen dentro de sus competencias el dictamen o el técnico no estoy justificando el ejemplo de la planta vanina ahí levantó la mano ¿se lo escucha? perfecto sí me pasó hace unos años trabajar en todo lo que es el transporte ferroviario y trabajar en protocolos que tenían que ver con protocolos de acción para los terrenos ferroviarios que eran usurpados o que eran tomados y la elaboración del protocolo costó un montón porque había como mucho mucho prejuicio claro digo no había una cuestión solo jurídica había mucho prejuicio sobre quiénes eran las personas que nada que tomaban los terrenos de quiénes eran los terrenos qué pasaba con las empresas como se jugaban tantas cosas que en definitiva el protocolo no tenía nada de jurídico sino que era como un rasgunte ahí de prejuicios no salió al final sí la justicia hermenéutica otra vez buscando ser solucionada o cubierta en parte por el derecho que bueno coincidimos que el derecho debería tener o sea la literatura también tiene esa función en la sociedad la poesía el arte todo pero el derecho claramente tiene esa función en la sociedad luego tenemos una segunda una segunda instancia que es la dogmática jurídica que es abstracta lo que nosotros vemos en doctrina por ejemplo cuando en doctrina leemos el concepto de soft law eso es un concepto abstracto ¿sí? o sea muchos de los conceptos jurídicos con los que ustedes trabajan a diario están hechos de manera abstracta por la filosofía del derecho pero a su vez ustedes día a día hacen una aplicación concreta que es la última fase o sea trabajan con el derecho lo interpretan y lo aplican a los hechos la mayoría trabaja en esta instancia o sienten que trabajan en un in between como dirían los ingleses en un en un medio escuchamos es que muchas veces muchas veces en la confección de un instrumento se combinan estos diversos factores exacto porque en la parte tal vez en la primera parte donde están los considerandos uno puede hacer una fase prelegislativa que tenga política moral que puede tener o no una técnica jurídica pero después bueno en la parte justamente del resuelve ahí hay una aplicación mucho más concreta y técnica pero si en los considerandos podemos hacer enunciaciones que tengan que ver con la idea de lo que se pretende justamente regular y es interesante lo que decís María Victoria porque en este caso veríamos esta cuestión de las combinaciones que decimos con Clarisa todo está mucho más combinado y imbrincado de lo que parece no es que estamos en un solo ámbito y que una instancia que parecería ser legislativa no puede tener momentos prelegislativos el asunto bueno ahí decía Viviana no confundir argumentos morales o políticos con moralina que bueno eso claramente son dos ámbitos diferentes si trabajamos con la técnica jurídica y con los fundamentos de la argumentación a grandes rasgos podríamos tomar fundamentos de tres campos las normas o reglas la doctrina y la jurisprudencia las normas o reglas pueden ser pretéritas ya está impasadas inderogadas nosotros podemos llegar a utilizarlas para fundamentar una norma presente claramente utilizamos las presentes las vigentes son las que más me parece que se utilizan en el derecho o pueden ser futuribles una norma que se quiere producir un poco lo que contaba creo que Vanina recién estamos armando un protocolo todavía no existe y estamos tratando por ejemplo el proyecto es un texto que se escribe para fundamentar la necesidad de esa norma que todavía no existe entonces se argumenta para una norma futurible también podemos utilizar la doctrina y la doctrina entendida en términos amplios no de cualquier campo que la utilizaríamos con tres procesos validación concesión o refutación son procesos muy antiguos que no están solo en el discurso jurídico la cita de validación también llamada cita de autoridad es decir fulano de tal sostiene que y dar por válida esa palabra por ejemplo la cita que se utiliza de norma el artículo 14 de la constitución estipula listo no hay duda nadie lo va a utilizar para refutarlo va no sé sería bastante ilógico utilizar ese tipo de fundamento jurídico para refutarlo luego tenemos la cita de concesión estoy de acuerdo con Clarice en determinado punto pero voy a trabajar reformular repensar algunos de los planteos que se acaba de formular también puedo trabajar con concesión y por supuesto también puedo refutar oponerme a esa voz ajena y argumentar en contrario vamos a ver a lo largo del curso entonces alguna de estas tres operaciones lógicas la estamos haciendo cuando tomamos la voz ajena y por último si tomamos jurisprudencia la jurisprudencia siempre es pretérita perdón siempre se toma como validación pienso por lo menos en la jurisprudencia de la corte que tiene esa frase en inveterada jurisprudencia la leyeron esa qué significa en inveterada jurisprudencia ¿saben? cuando leemos en inveterada jurisprudencia ¿qué nos está queriendo? hace referencia a cosas antiguas ¿qué Viviana? hace referencia a cosas antiguas o sea inveterada es aquello que ya estaba digamos o sea en la noche de los tiempos de la corte y pasa ¿qué es lo que pasa con nuestros dictámenes? o sea queremos dar una idea de continuidad para cosas que no son continuas sí exacto en inveterada viejísima ¿y ustedes saben que hay una falacia perdón histórica? la falacia histórica es pensar que algo por viejo es mejor ¿no? o sea en realidad casi de sentido común esto decir que algo es viejo no significa decir que eso es válido entonces muchas veces esa cita de valoración de validación que algunos organismos jurídicos hacen sobre sí mismos es una especie de perro que se muerde la cola una cuestión de la recursividad y que no siempre está realmente argumentando se ha arraigado exacto sí muy bien bueno pasamos entonces nos despedimos un poquitito dejamos en suspenso la argumentación y llegamos a la última punta clarísima llegamos a la última punta del mensaje vimos entonces hasta ahora el polo de la emisión de los propósitos y de la recepción y llegamos a nuestro mensaje a la hora entonces de escribir el mensaje tengo que atender a dos cuestiones dos más fundamentales tienen que ver con el registro y el tono registro como ese campo semántico propio de la disciplina del que no puedo escapar para el cual no tengo sinónimos que tiene que ver con aquello que tengo que contar del área de la cual estoy hablando y que se hace difícil decirlo de otra manera sí habías data habías corpus bueno cada disciplina va a tener una catarata de estas palabras específicas del derecho en el chat esos los latinismos la tiene la medicina la tiene el psicoanálisis tal cual tal cual nos van a tirar sí y nos gusta pensar con Pablo esta metáfora de ad hoc muy bien de las palabras del registro en fin como nuestras tal cual ahí tenemos muy bien están tirando todas latinas están tirando un supra que son tirando por el origen de la disciplina en el derecho romano y contrario es en su claro con Pablo nos gusta pensarlas como las baldosas las baldosas de este piso de este texto que estamos escribiendo y luego tenemos el tono el tono como ese cemento como esas otras palabras que se meten por debajo de las baldosas y que de alguna manera pueden funcionar como un contrapeso si si tengo un registro de pronto muy alto si tengo ya un texto muy cargado de tecnicismo bueno de qué manera puedo bajar un poco el tono para lograr esta idea que estos puentes de los que hablábamos al principio y para lograr que este texto no sea impenetrable dentro de lo que hablamos como tono bueno podemos usar una amplia gama de palabras que en sus orígenes se dividían en objetivemas y en subjetivemas y en términos objetivos como aquellos en los cuales podíamos llegar a un consenso podemos llegar a un consenso dice Ramírez Helves de una manera más rápida así bueno cuando hablamos de casa medianamente todos entendemos sabemos lo que es una casa no tenemos que debatir mucho ahora si decimos en vez de casa decimos hogar bueno y ahí ¿qué pasa? ¿quién considera a qué? como hogar ¿sí? para cada uno hogar puede ser algo distinto puede tener una connotación distinta entonces esta idea esta dicotomía planteada en los comienzos de términos objetivos versus términos objetivos se fue matizando y se empezó a pensar en términos o vivienda tal cual se empezó a pensar en términos de una gradiente ¿sí? y de pensar cada término en su contexto y de que aún términos que parecieran a priori completamente objetivos como puede ser un color si yo digo verde estamos de acuerdo con que es verde no hay mayores discusiones en el contexto de la canción de Charly García de Estoy Verde o de la legalización del aborto como mencionaba Pablo hace un rato y la marea verde y todas las connotaciones con las que de pronto se cargó un color a punto tal que hoy por hoy ya llevar una remera de ese color puede tener implicancias connotaciones de otra índole bueno en ese sentido es que se empezó a plantear también este uso de términos objetivos o subjetivos contextual y desde ese lugar también es que tenemos que ser cuidadosos a la hora de utilizarlos bueno esta alumna que mencionaba Pablo dijo acorde ¿sí? parecía que acorde un término completamente inocuo imparcial y sin embargo en el contexto bueno fue puesto en cuestión bueno esta idea de cuánta valoración y cuánta carga del enunciador hay en los términos que utilizamos es una cuestión a tener en cuenta a la hora también de redactar nuestro mensaje porque va a haber contextos comunicacionales que lo habiliten y contextos comunicacionales que lo censuren que no esté tan bien visto como comunicadores como redactores como escritores son cuestiones que tenemos que considerar a la hora de escribir nuestro mensaje ¿sí? que no podemos desatender que exceden como decía hace un rato la cuestión ortográfica gramatical pero son tan importantes como ellas quería Clarisa leer un poco lo que están colocando en el chat ¿no? sobre los latinos los latinismos y tomar alguno ¿no? por ejemplo pacta sum servanda esperen esperen que me moví quiero ir para arriba en el chat y fui para arriba o a contrario sensu lato sensu la corriente claro que está diciendo cuidado los términos en latín que son específicos que definen una institución jurídica no hay por qué cambiarlos no hay por qué cambiarlos excepto que ya tengan su correlato su adaptación al español que ya haya una fórmula español aceptada y legislada y reglamentada que diga que ese término puede ser intercambiable con su versión latina ahora cuando ponemos a contrario sensu de lo que plantea Viviana en ese caso no estamos usando a contrario sensu como un concepto sino que lo estamos usando como tono y estamos aplicando una variable del registro latina difícil de comprender para un lector que no maneje el lenguaje como si fuera tono entonces cuidado con llenar de latinismo es que es un poco la dicotomía cuando en realidad no son imprescindibles no es que en eso se nos juega nuestro título se le juega su título de abogado yo no tengo y no quiero tampoco darme un título que no tengo no está ahí el conocimiento no está ahí la especificidad de un lenguaje agarramos un adverbio chiquitito luego y lo variamos luego está en tono alto después está en tono medio trasca el toque está en tono bajo podríamos llegar a afirmar que en el discurso jurídico hay una recurrencia al tono alto a colocar luego después puede aparecer y trasca el toque va a aparecer no 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 parecería que no parecería que si ponemos trasca el toque o nuestro texto pierde cierto decus pero sin embargo tenemos la posibilidad de variar el tono del trabajo con el tono es importantísimo porque en realidad un texto tiene que tener más tono que registro el tono nos permite sin perder profundidad y sin perder esta idea de escribir como abogado como decían por ahí sin perder profundidad lograr comprensión poder de alguna manera esto transitar por ese medio que hablábamos al principio por este acceso de la ciudadanía a aquello que estamos queriendo comunicar aquella información que necesita para moverse en sociedad entonces bueno hacia allí vamos a apuntar con las clases que vienen y con las herramientas que vamos a ir viendo nos quedan unos minutitos para mostrar algunos ejemplos y luego abrir un poquitito alguna pregunta si es que hay alguna duda planteamos esto de las combinaciones de los propósitos ya lo dijimos un poquitito en su justa medida si podemos tener algo de catarsis de la buena de la pasión de la solidaridad no de la mala del odio y del resentimiento obviamente creatividad todo lo que queramos sumar en términos creativos a nuestro mensaje ustedes saben que la estructura del visto y considerando no es una estructura legal es decir no hay ningún texto legal que la obligue es una estructura histórica entonces nosotros podríamos ser creativos en los vistos y considerando y dejar escribir vistos y considerando con esa forma Viviana que dice no no estás muteada habilita el micrófono digo que nos echan si le sacamos el considerando es como que no estuvimos trabajando nos echás la culpa Viviana nos echás la culpa nos cuesta mucho ya explicar que a pesar de la pandemia trabajamos muchas más horas aunque no se crea imagínate si le sacamos el considerando y ya dice que nos fuimos de vacaciones se pudrió todo se pudrió todo les queríamos mostrar con Clarisa un ejemplo no hace falta que lo leamos ahora ni mucho menos es un ejemplo Clarisa te dejo te dejo a vos bien si es un ejemplo que nos tocó corregir en un libro de fallos del Fuero Contencioso Tributario un fallo que se hacía a pedido ya RAPI y todas estas empresas de sustancias alimenticias en donde bueno se las obligaba a catarse a inscribirse en el registro y cumplir con las normas de rehabilitación de este tipo de actividades bueno el fallo sigue su curso natural con los vistos con los considerandos con los apartados esperables y hacia el final nos topamos con un apartado que se titula así un dromedario fluorescente sin conciencia de su joroba con comillas porque es una cita textual de las palabras de un periodista que redacta una nota para la revista Amfibia este periodista trabaja por unos por un mes por un mes en una de estas empresas y cuenta la experiencia en primera persona bueno de una manera muy sagaz muy cruda muy inteligente narra todos los episodios a los que se ve expuesto a raíz de este trabajo y lo que hace el juez Gallardo es retomar esa nota y va todo ese apartado son de citas de esa nota entonces un poco para trabajar el tema de los propósitos y las combinaciones acá vemos cómo se imbringan se juntan en este terreno del expositivo como es la nota de que salió una anfibia y el juez lo hace lo utiliza como argumento y también hay una clara acá yo veo un claro índice catártico el juez está muy enojado realmente con la práctica de estas empresas y entonces de alguna manera manifiesta su postura o su enojo a través de esta herramienta de la palabra de otro en este caso de la palabra del periodista que se había calzado la mochila y durante un mes había sido rápido y cuenta como en primera persona y como mejor que nadie las vivencias de estos trabajadores y cierra tal cual por eso como si esto hubiera sido poco cierra el apartado con esta cita sobre el neoliberalismo y la explotación y el nuevo capitalismo como también ¿no es cierto? antes de la parte final del fallo incluye este apartado entonces bueno nos pareció un ejemplo de este momento en donde bueno hay creatividad hay catarsis hay argumentación porque no deja de argumentar y también utiliza herramientas de discurso expositivo para su fallo eso es como un caso que nos pareció interesante hay muchísimos de esto y este es uno muy simpático que ocurrió hace un tiempo no sé si lo suelen hablar que una jueza de Zapala escribió un fallo en respuesta a un fiscal de María Victoria y hizo un acróstico que es leer las primeras letras de cada línea y se lee típico de Machirulo formó un acróstico y le dijo al fiscal le dijo secretamente con ese acróstico típico de Machirulo cuando leemos el fallo no tiene ningún problema el fallo no tengo que referirme finalmente a la solicitud de la defensa en sentido que no se incorpore la valoración probatoria la referencia realizada la violencia de género los pactos internacionales y la ley nacional por parte de la acusación inicialmente recuerdo lo que se adelantó al momento de dar el veredicto esa solicitud causa similar impresión a pedir que no se valore una parte de la constitución o provincial nacional o provincial al momento de decir un caso o sea que el fallo tiene formalmente una textura de texto jurídico con la argumentación sí sí Mariano y Juliano eran muy ocurrentes sí sí hay muchos muy ocurrentes bueno saben que le pasó pidieron un yuri sí pidieron un juicio para esta juicia de esa palabra diciendo que esto era ofensivo ¿no? bueno para mí más que ofensivo esto es de una brillantez y de una criatividad porque a veces he visto ¿saben el trabajo que es crear esto? este acróstico ahí oculto bueno obviamente el juicio el yuri fue rechazado hace un mes diciendo que el fallo bueno como resulta evidente no tenía ningún tipo de problema y que eso del acróstico en todo caso bueno era una cuestión secundaria pero no había un problema técnico ¿sí? en el fallo obviamente esto surge de una captura de pantalla de cómo el fallo se publicó primero digitalmente porque cuando vemos el fallo publicado en papel y ustedes se pueden descargar el pdf que está disponible bueno ya este acróstico se perdió pero por lo menos llegamos a hacerle un print de pantalla le pudimos hacer un print de pantalla y está la información en los diarios y en internet pueden seguir indagando sobre este fallo